Bueno gente, estamos acá, voy a estar reaccionando Aldo, el aldeano, ¿qué puedo hacer yo? Bueno gente, reaccionamos hace poco en directo a un tema de Aldo, que era con Gabilonia, un temón, un temón realmente Creo que lo reaccioné con el chompi también Bueno, pueden suscribirse a actuar la campana porque casi siempre hago directo, casi todos los días realmente A veces, todos los días Y bueno gente, siempre me recomiendan temas, lo he reaccionado varias veces, me han recomendado este Y bueno, le voy a reaccionar el video, vamos a ver qué onda, salió hace una semana creo Y bueno, pueden suscribirse, dejarme un like, me ayudaría, la acción es la campana, pa Vamos a ver qué onda Lo que sí noto de él es que me encanta la forma de cómo se expresa Que es lo que había dicho en la reacción pasada de... Tiene una forma revolucionaria, no sé, de expresarse, de acomodar discursos Tiene un muy buen flow y una muy buena voz para lo de escribir yo Eso siempre lo recalco porque realmente me parecen bastante buenas Está igual, esto va a ser un tema de amor, así que descarto lo que había dicho antes De que es una forma de expresarse revolucionaria Porque está, he escuchado un par de temas de amor también Es más, creo que uno se llama amor o algo así Pero está, le saben muy bien Yo cuando habla de esa letra muy revolucionaria es muy salpado Hasta con haberte hecho el amor, lo que sentía tenía que decirte Con mí está bien lo que tú digas o decidas Pero que me ha... Está reazón el volumen, amigo Arranca el sentimiento vivo, no me pidas Te lo repito por si se te olvida Me quisiste pa' pasar un rato Yo aún te quiero pa' pasar la vida No me siento mal... Es re poético, Masha Wow, me gusta Wow Sé que mi alma está en un lío Ahora puedes ver Como entre mis lágrimas sonrío Porque en el instante que tus labios rozaron los míos Sentí que era como un pez Que alguien devolvía al río Nooo, buenas metáforas, amigo Pará que quiero ser el volumen de esto Realmente Te entiendo de verdad No pasa nada, te lo digo Te doy gracias por dejarme ser De tu ser testigo Quizás tú crees Que podemos incluso ser amigos Pero yo no puedo Porque yo quiero estar contigo Soy de esas personas que no creen en la amistad Después de romper con las personas que aman Realmente sí soy de esos que Piensan así No sé Yo no podría Perdón por quedarme con tantos deseos de amarte Y aferrarme a ti Como si tú de mí fueras parte Me dijiste que me amaba Pero es mejor que me aparte Más yo te amo De aquí a la luna Y de la luna a Marte Pero no te... Ese juego de palabras Igual está re quemado Es que ser sincero Es que se ludo todo, ¿no? Pero va Me gusta Me gusta como se está Expresando Además No es algo muy hardcore No es algo como muy No sé Los temas de amor muy cursi Sino que algo más poético Y muy, muy bueno Me encanta Esa cara, amigo Mucho Mucho sentimiento No sé cuándo se sacó esa foto Pero hay gente Hay camarógrafos No sé si lo dice camarógrafos Creo que sí Los que sacan fotos así Que logran captar el momento, amigo Te lo juro Hay gente con ese talento De que no sé, boludo Te saco una foto justamente En el momento que vos estás Realmente dándolo todo Así Se muestra No sé Hasta en la foto, amigo Nuestros bajaron Cuando en el camino Mami Nuestras vidas Se cruzaron Voy a recordar en calma Cada instante que viví Cuando quiera ver tu rostro Sonriendo para mí Era obvio Que sabría cantar muy zarpado O sea Siempre En los estribillos Como que medio canta Pero está Siempre con unas doble voces Así que está Que lo hacen ver Reza al pavo Pero con una voz Se nota que sabe cantar también Tus besos son mi secreto Mi ser es tuyo completo Si No me mires Solo vete Que me duele Te lo pido Que puedo hacer yo Si no que pues tu bubuca Y tu luz no es para mí Que puedo hacer yo Buah, amigo Que me está gustando Este estilo así cantado Igual Podría ser un tema Totalmente Así Aunque estaba rapeado También me encanta Porque me gusta el rap Si tus ojos me amenrujan Y me enamoré de ti Que puedo hacer yo Si en tu rostro se dibuja Esta poesía que escribí Que puedo hacer yo Esto sí es poesía, amigo Esto sí Esto es totalmente Poesía, amigo Me encanta Me transmite mucho así Tipo de Decir que el loco Puah, se está expresando Una banda Y No sé Veo el sentimiento, amigo Lo veo O lo siento Lo presento Yo qué sé Se nota Y qué puedo hacer yo Si no ser un caballero Y date un beso en las manos Mientras me quito el sombrero Te abrí las puestas de mi corazón Siendo sincero Y también te las abro Para que te vayas Aunque no quiero Nooo Deja ir a la persona Que ama O sea Hay veces como que Está mal Hay que dejarla ir A la persona Para hacerle un bien mejor Dependiendo de las situaciones Tú sabes que te quiero Que me gusta Me fascina Que tu luz me da en los ojos Y el camino se ilumina Que tu risa se que nazca un ángel Igual diciendo eso Que dije anterior Que quedé pensando Tal vez igual Que ella te ame Vos sí Pero vas a tener que dejar ir Porque está Pero Puede ser felicidad Pero Realmente Uno es Tan buena persona Uno es tan No sé si buena persona Si no Para amar a una persona Y querer que se vaya con otro Para que ella sea feliz Y tú no O sea Es como Buah Se llamaría Mirar por lo demás Pero Buah A ese punto O sea No sé Yo no podría A ver mis ruinas Por eso quisiera Preguntarte ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Ah me gustaría Que meta un coro ahí Y se tiene salvado Es muy buena idea ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Ah me da unas ganas De cantar amigo Y eso No sé Pero bueno Me da unas ganas De cantar ¿Qué puedo hacer yo? Yo Eso mismo Ahora que le está Metiendo el canto Eso mismo Lo hice a yo Pero ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno Bueno Lo que acabo de hacer Mientras él estaba Cantando Saquen esto Y hagan un remix Amigo Si tú quieres Quítate Solo darte las gracias Que luego De citar yo Y un último beso Más pedirte No quiero Es que amigo No Tienes muy buena voz Me encantó este tema Lo voy a escuchar Muchos allá Realmente Lo voy a poner En un parlante Y voy a salir ¿Qué puedo hacer yo? Quiero tocarte No Yo quiero sentirte Yo Pero a mí me va a estar Con apetezco el amor Lo que sentía Tenía que decirte Jajajaja Es bueno amigo Ay amigo No he llegado a ese punto Enamorarme tanto Pero Me gustaría Una chica ahí Que me quiera Por favor Que no juegue conmigo Que no juegue Que puedo hacer yo Oh Viste ahí Podría terminarlo así Oh Que puedo hacer yo Me gustó bastante Creo que la base Fue muy acorde Con La voz O sea La voz con la base Mejor dicho Porque Se supo conectar bien Y llevándola Me gustó Que como que Rappió Y luego Cantó Y luego Lo mezclo todo Fue muy zarpado Me gustó bastante Este tema Espero que hayan disfrutado Conmigo Suscríbete Déjate un like Activa la campana Y recuerda Si estás acá Es porque Aldo Nos unió Yeah